Hola chicharraneros, bienvenidos a su canal favorito de carne de puerco, taquitos y chicharrón. Bueno amigos, acompáñenos en este tema llamado ventajas y desventajas de los grupos de trabajo, que lo usamos en algún momento de nuestra vida, así que vamos a darle. Bueno, tal vez no sepas las ventajas de trabajar en los equipos de trabajo, tal vez en la escuela pues jamás te lo comentaron o simplemente pues no te nació la duda. Pero bueno, yo te quiero platicar de las ventajas de trabajar en equipo. Bueno, cuando nuestro equipo está funcionando bien y cohesionando bien y llega a comprometerse todos, creamos una máquina de trabajar muy buena, sería como los vengadores. Y otro punto de esta ventaja sería que cuando hay confianza y buen ambiente en el equipo, porque claro, si estás con tu peor enemigo no vas a tener un buen ambiente. Igual si estás con la morra castrosa del salón, pues obviamente no va a funcionar ninguno de los integrantes del equipo. Nuestra segunda ventaja es la motivación y no, no vamos a mostrar videos de motivación con sonidos de cascada, no, 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 para nada. Aquí hablaremos de otra cosa en un grupo de trabajo, siempre habrá éxitos y fracasos como con tu ex. Pero pensemos en un grupo de trabajo, siempre tendrá una charla motivacional, ya que esto genera productividad en un grupo de trabajo y también porque se tiene que ayudar uno a otro. Ok, como tercera ventaja tenemos el progreso personal. En esta ventaja lo más importante es ver cómo mejoraste en tu persona y profesionalmente. Aquí es la parte melancólica del video, pero sí lo más importante eres tú, ver cómo creciste y cómo progresaste y cómo te desarrollaste. Muy bien, vamos con la cuarta ventaja. ¿Por qué? Esta es más satisfactoria. ¿Por qué lo digo? Porque los seres humanos fuimos hechos para socializar, no somos animales. Bueno, actuamos, ¿verdad? Pero no, no somos animales. Entonces, por el simple hecho de que el ser humano fue hecho para socializar. En el equipo trabajamos, pero también practicamos nuestras experiencias y conocemos a personas nuevas, como cuando entramos a un nuevo grupo de trabajo, un nuevo trabajo que conseguimos o un nuevo grupo de la escuela. Pasando a otros temas, amigos chicharreneros, así como hay cosas positivas en el trabajo de equipo, hay desventajas en el equipo de trabajo, así que yo les platicaré acerca de algunas. Ok, como primera desventaja que te voy a mencionar es la pérdida de tiempo en la toma de decisiones en un equipo. Pues no se llega a tomar muy claro nuestro objetivo y a veces el líder de equipo no toma buenas decisiones. Eso encamina a nuestro equipo a malos caminos. Por ejemplo, en las empresas que llegan a estar en bancarrota, por eso nuestros amigos tienen una buena comunicación con su equipo, si no parece la teléfono de compuesto. Bueno, vamos con la segunda desventaja. En esa desventaja veremos que hoy se creen tiranos. Por ejemplo, como la imagen que está apareciendo aquí al lado, ahí veremos lo que es un tirano. Bueno, normalmente hay personas que llegan a destacar en un grupo de trabajo. Eso llegan a ser líderes de grupo, pero casi a veces que a esa persona se les sube y casi casi se creen tiranos o los que mandan en todo. Y no digan que los demás integrantes tengan cierta opinión en el equipo o tener un rol importante o a veces hasta que llegue a destacar uno más que el otro. En nuestra tercera desventaja hablaremos acerca de la incapacidad de trabajar en equipo. Estamos de acuerdo que cada cabeza es un mundo diferente, pero llega a haber personas en los equipos que no son maduras, que son irresponsables o que son tercas. Esto lleva a que no tengan un compromiso con el equipo. Como cuarta y última desventaja es el tiempo. Por no tener los resultados deseados, esta desventaja es en donde todos fallamos. Hasta el líder de Facebook, supongo. Esto suele pasar en los trabajos de equipo, pero más que nada es la comunicación, la organización y la confianza que llegan a fallar en los equipos. Bueno amigos chicharroneros, eso fue todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado el video. Esperemos que hayan aprendido algo con los datos que les dimos por parte del equipo Tequitas de Chicharron. Les damos las gracias por vernos. Bueno, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción y darle like.